Yo tengo goz en mi alma, goz en mi alma, goz en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder, da gloria a Dios, da gloria a Él, vamos cantando con todo su poder. Yo tengo goz en mi alma, goz en mi alma, goz en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. No te avergüences y alaba a tu Señor, no te avergüences y alaba a tu Señor, da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences y alaba a tu Señor, yo tengo goz en mi alma, goz en mi alma, goz en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Y es Cristo quien me hace cantar, y es Cristo quien me hace cantar, de todos mis pecados libres hoy al cielo voy, y es Cristo quien me hace cantar. Yo tengo goz en mi alma, goz en mi alma, goz en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser.